Que yo si tengo feo y cosas A poco si A ver bueno ya a ver vamos Ya empezamos a grabar Ahora si ya 1, 2, 3 Ay que tal esta gente de YouTube como están Espero que estén muy bien el día de hoy En esta bonita ocasión vamos a hablar Como siempre nuestro bonito podcast Que es mío nada más mío Y solo mío Este En esta ocasión En este video vamos a hablar Sobre Spider-Man Lotus Oh si vaya que si La mejor representación de Spider-Man La película Que le hará justicia al personaje No es que La mejor inspiración Como que la mejor inspiración chavo Y esa se basa en todo En Spider-Man Los actores se parecen hasta en la vida real Bueno ahorita hablaremos sobre más de eso Y todo Hasta el subtítulo no tiene que ver Con Spider-Man De que nosotros también vamos a hacer Nuestro proyecto Yo creo que si contamos unos 5 tipos La armamos Una película independiente Con 2 personas Con 2 personas la armamos Pero necesitamos el camarógrafo y el Spider-Man Y aparte un villano Pues impriman más Spider-Man Si ya Ya te entendí Spider-Man va a ser la cámara Y va a ser una película de pop ¿No? Ah si Ah si El pico vi Si Bueno a ver Hablemos de que carajos es Spider-Man Lotus Queridas personas Para los que no sepan Que es Spider-Man Lotus Es un pequeño Es una Por decirlo Un pequeño filme Que Trata de Pues es una serie de fans Que están haciendo una película de Spider-Man Que está pegada ya Es lo único ¿O tu como lo describirías? A ver Spider-Man Lotus Era la idea de un director De según él Hacer Una buena interpretación Del Spider-Man Y hacerle justicia Al personaje Y Eso directamente fue como Yo si voy a hacer bien El trabajo De los que no han hecho nada Y yo de Ah era que Ahorita que dices eso Este Me di cuenta Bueno ayer estuve investigando Un poquito ¿No? Para hacer este podcast Y me di cuenta De que hay personas Que decían ¿No? Lo de El director de esta película Que No tengo A ver vamos a buscar ¿Quién es el director De Spider-Man Lotus ¿No? Y se vino Sin informar A ver A ver Ah mira El director El director Javin J. Connock Es que No si sabía Pero Si investigué Pero Pero Es que no sabía Cómo pronunciar el nombre Bueno es famoso Bueno como decía Él Se supone que La conversación Que tiene con John Watts Que dice Que hará un Mejor trabajo Que él Dicen que es Falsa Dicen No Si es verdadera A ver como contexto Hay que poner en contexto A la gente Ah miren A ver Primero Spider-Man Lotus salió Bajo esa idea De que Él iba a hacer Una buena película De Spider-Man Después de tantos fracasos Incluyendo Smash en Spider-Man E incluyendo La saga de Raimi O sea Desde ahí Ya empezamos mal Con él Y pues Su idea era De que voy a hacer Un buen trabajo Y como hace Ah Salió de En el 2019 La idea Y el proyecto Si no me lo equivoco ¿En serio? Yo creí que Salió apenas este año ¿Por qué este año Apenas me enteré De todo esto? No Ya llevó un rato El tema es de que Cuando esta película Salió Pues él empezó A Bonita Idea de películas Se empezó a crear Y todo Él dijo eso De que voy a hacer Justicia Y una buena Representación Del Spider-Man Y Pues varios actores Enteraron Andrew Garfield Y en esta John Watts Durante el proyecto Lo primero antes De todo esto Lo que salió Fue que El director Mostró una imagen Del traje Ojo Spider-Man Lotus Creció de una serie A una película Porque la idea Era hacer una serie De Spider-Man Basada En los cómics De los 90 Y lo que le aplaudían Era el diseño Del traje Que estaba muy bien hecho Y muy bien inspirado En los cómics Y él decide Voy a hacer mejor Un fanfilm Y Bueno personalmente A mí no me gusta Tanto el traje Bueno pero ahorita Tocaremos más Esos puntos Adelante Pero sigue con el contexto Por favor Pero pues entonces Ya cuando él empieza A hacer la película Pues la gente Se va enterando Y dicen Ah miren una película De Spider-Man Hecha por fans Al fin veremos Una buena adaptación Cosas así ¿No? Y sabes Que se entera John Watts No primero se enteró Andrew Garfield Ah bueno Porque el papá Del director Viaja Era Es piloto Y le comentó A mi hijo Está haciendo una Una película Y pues él le dijo Ah que bien Pásamelo Le voy a mandar Un mensajito Bien bonito Y Pues eso Pásame su WhatsApp Le voy a Yo le mando algo Un corto Acá hay corto Mándamelo Mándamelo Y pues ya Le dijo Tente Oye su WhatsApp Ya le mandó El WhatsApp Le dijo Ah pues que crees Bueno no Le mandó una carta Es que Es que es Andrew Andrew flojo No sé No se puede Y la mano La carta Le dijo Pues una servieta Y una ploma Y ahora Sí Pero entonces Pues ya Le dijo Ay pues Oye ya me enteré Que tienes un proyecto Y te deseó Suerte Ay no mames Están bien Y pues le dijo Ah pues te deseó Suerte Y ahí vamos Y con esto pues De acuerdo Creo que fue Andrew el que le comentaba A John Watts Le dijo Ay oye Un chico Está armando Una serie De Spider-Man ¿Tú cómo ve? ¿Eh? Una película Un fanfilm Y este Pues este John Watts Dijo Ah que bien Me alegra ¿Quién es? Lo voy a felicitar Y ya fue cuando Pues pasó eso Que John Watts Le dijo Oye ya sé De tu proyecto Te ha hecho mucha suerte Porque representar Spider-Man Es muy difícil Porque tiene tantos matices Ojo A mí sí me gustó A menos Homecoming Y Homecoming Es mi favorita Hay que aclarar Que John Watts Es el director De la trilogía De Spider-Man De Tom Holland Ah eso sí De las mejores películas De Spider-Man No la mejor trilogía No de Spider-Man De Lucy Entonces Pues ya John Watts Le dijo Ten suerte Y no sé Y él dijo Ah muchas gracias No sé qué Y pues ahí siguió El proyecto El proyecto siguió creciendo Siguió llegando lejos Ya tenían Tenían escenas grabadas Tenían trailer No dijiste lo de Ah yo voy a ser Voy a ser una mejor película Ah Ahorita Ahorita Ah Perdón Y pues ahí Ahí está Spider-Man Lotus Siendo apoyado Siendo Pues venga Este promocionado Por otros youtubers De habla inglesa Como de habla española De Ah si vean la película Se ve que va a ser buena Se ve que va a ser Una muy buena adaptación De Spider-Man Y no sé qué tanto Y aquí es donde Se desborda Todo Primero Que se salen Las actrices Creo que fue la de Gwen Stacy Y la de Mary Jane ¿No? El tema de ¿Por qué Spider-Man Lotus empezó a caer? Fue porque El actor de Spider-Man Que hace a Spider-Man Déjame buscar El nombre del actor El actor Oye este tipo No La persona Así El individuo Ese Warden Wayne Él hace Él interpretaba Iba a interpretar A Peter Parker O va a interpretar Porque la película No se va a estrenar Se supone En teoría Sigue en pie De que este año Se estrene esa película Él pues Fue Profundado Directamente Por comentarios Racistas Enunfóbicos Todo lo que se pudiera Dijo Pueda verdad No sé No sé Y pues Primero con eso Le dieron a él Y pues Todos estaban así De no Como que Porque él también Fanfarroneó De que él Se entendía El personaje Y Luego El actor El director Sale en su defensa Pero El director También era racista El actor El director Dice No miren Es que lo que pasó Fue esto Y en eso También lo cancelan Al por racista Aún mucho peor De que Daba comentarios Y no mostraba Mucho arrepentimiento En verdad Según yo Eran comentarios Racistas Pero hacia mexicanos O algo así Eso es lo que yo leí Afrodescendientes Y entre Varias minorías Más Minorías Y pues Esto fue lo que dio Y todavía Para aún No Quejarnos más Se filtró Que cuando recibió Las felicitaciones Le mandó A un amigo suyo Le dijo John Watts Me mandó felicitaciones Que se vaya al carajo Con sus felicitaciones Yo sí entiendo Al personaje Yo sí puedo hacer Una buena película De Spider-Man No se lo dijo A John Watts Se lo dijo A un amigo ¿No? Sí Se lo dijo A un amigo Le dijo A un amigo Por privado Le dijo A John Watts Es un idiota No entiende al personaje Yo sí sé Con todo respeto Si por algo Eres director De películas caseras Nunca vas a poder Igualar a un director De cine Aunque sea el peor Director de cine O sea Es como si Roberto Martínez Llega y me dice Un mensaje Que mi podcast Está chido Y digo Ah sí Ya lo sé Pero luego te digo A ti Ah mira ese tipo Ah Es como Por algo te lo estoy diciendo Es porque Él ve el potencial Y no vas a Subirte los humos De ah sí Yo sí Yo sí le sé Y no sé qué Fue lo que le pasó A este tipo Qué interesante Y luego se salen Algunos actores Sí Primero se salió La actriz de De Mary Jane ¿No? O de Wednesday No me acuerdo Cuando pasó La polémica Primero Todavía estaban Actores ahí Estaban defendiendo Ah no Es que fue Un malentendido Y no sé qué Pero en eso Pues ya cuando Empezaron a funar De golpe A más actores Como al Elón de Verde Ah sí es cierto Que también Elón de Verde Eh bueno Y ya Los fueron Los fueron funando Y funando Fue como de que Ya ellas dijeron Ah ya Vámonos Ya que ya está Todo perdido Y Se salen del proyecto Se salió antes De que ellas Las funaran Son racistas Yo digo que sí Yo digo que sí Ah es cierto La polémica Es ¿Qué pasó con la polémica? ¿Pero por qué No nos dices? Ah ¿Por qué qué? Es que te quedas callado Dices Pero con la polémica Y te quedas callado Ah cuando estalló La polémica Fue cuando ellas Se salieron Con el director Cuando ya al director Lo fundaron también Ellas como que dijeron Adiós Y se fueron Si antes de que Les pechen su whatsapp Con sus comentarios Racistas Pero muy bien No sabemos Si ya está menos ¿Por qué? ¿Por qué? Si dijeron la verdad No es cierto No se crean Aquí no somos racistas Solo somos Clasistas Solo decimos Verdades Y si la gente Se enoja Es chiste Era bait Pero pues eso fue Lo que pasó Con Spiderman Lotus Al menos al momento Ya después vinieron Más polémicas Fuera del racismo Y cosas así Pero bueno Antes de continuar Con su A ver ya dimos Introducción Spiderman Lotus Era un fanfil Que Se veía con bastante Potencial Pero mira Yo lo conocí Yo me acuerdo Que estaba en Twitter Con eso de las filtraciones De Spiderman Always Home De hace un año Me di cuenta De esta película De Spiderman Lotus Y primero Cuando vi el traje Personalmente A mi no me gustó Siento que estaba muy Sobre Como se dice Sobre Sobre diseñado O sobre hecho Porque como que Las telarañas Se ven que están hechas De De No se O sea como que El traje O sea yo no Yo no siento que ese traje Lo haya hecho Un este Un adolescente Bueno tampoco Las del cine No pero A lo que me refiero Es de que el traje A mi no me gustaba tanto Como que los lentes La araña Y Y el facial Que es lo que usan Los actores de Spiderman Para cuando se disfrazan De Spiderman Se ponen un facial Para que tengan Cabeza En forma de Spiderman Que a mi personalmente Eso es una tontería Pero bueno Este no estaba bien hecho O sea para mi Personalmente como dije El traje no se veía bien O sea siento yo Que hubiera estado mejor Que lo hubieran hecho Más así como de tela Pero No se Personalmente A mi no me gustaba El traje Pues a mi la neta El traje lo vi al inicio Y dije Ah Está curioso No lo es No decir Ay que traje es Ote Ese es ese Spiderman No la verdad Tampoco me gustó Es que Pondría la imagen Pero pues como saben Es un podcast Y aunque lo vieron Pues hay muchas personas Que lo solo lo vieron No la pones ahí Que mientras estemos hablando Nada más editas esa parte Y pones eso Andale Es que Bueno andale Si Para que vean Que el traje A mi que no me gusta tanto Es que A ver Vamos a buscar Aquí una imagen Rápida Para que Miren Ustedes pongan En su casita Una imagen Del traje De Spiderman Lotus Porque a mi Los lentes No me gustan Como que Las telarañas Están sobremarcadas Y la tela Del traje Parece que está Parece que es de No sé De una lija Bueno eso fue El Spiderman Lotus Si preguntan Que otras polémicas No pues Que Ah Las polémicas Más fuertes Era que Su poca conexión En verdad Con el Con el trabajo El actor Pues También los actores Como que no me convencían Tanto O sea Como se va a hacer Peter Parker En serio Como se va a hacer Peter Parker No le sabe Los Spiderman No está todo feo Como yo No No es cierto Ya no me puedo Identificar con él Pero tampoco Cuando El póster Bueno Entiendo que El póster está Más o menos Pero Y ese niño Que la verdad O sea Eso que El que está En el póster Ahí Como que Un poco innecesario Pero bueno No sé Yo no sé No sé carnal No sé carnal Yo sí respeto A las personas De color Y también En cuanto al diseño Del Donde Verde Es un poco más Al aspecto De los cómics Y la verdad Me gusta un poquito No lo voy a negar A mí no A mí sí Bueno A mí no No, 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 no Y también También vi Que Aquí En aquellos días En Twitter Cuando O sea Cuando estaban Me enseñando avances De la película Y así De cómo iban También vi Cómo el traje Estaba Creo que estaban Grabando Me imagino Que era la batalla Final donde Peter Tiene el traje Todo destruido Y personalmente Esta parte Sí está bien hecha No, no, no Yo lo hubiera hecho Mejor Ah, claro No Solo Solo Habíamos quemado El traje Y ya Nada más Quítate el traje Y ya Sí Imprima Más trajes Destruidos Destrozados No, a ver Había muchas cosas O sea Había mucho potencial En la En el En el proyecto Pero pues Mira Personalmente Cuando vi El trailer De la película No sé Como que siento yo Que las actuaciones No están tan bien Hechas O sea Y tampoco los Aquí sí me voy a ver Acá como que Oye Muy estudios de cine Pero no O sea Yo no estudié todavía Yo no estudié cine Empezando por ahí Pero siento yo Que los Encuadres Todo eso Como que Y aparte Cómo se mueven Los actores No sé No lo siento Orgánico Lo siento Como que Están jugando Al menos Esa Esa Percepción Me da De cuando vi El trailer De Spiderman Lotus Es que lo que No dije Casi no mencionan Mucho Los videos De la polémica Es que el tipo Cuando les pide Actuar así En vez de Mandarle Por ejemplo A los defectos Especiales Ajá En vez de Decirles Qué hacer O sea Con un storyboard Que saben Que se debe Hacer eso Para obviamente Ajá Para saber Cómo sería El Los que les hacía Era mandar Un video Todo mal Grabado Diciendo Ay Tienen que hacer Esto Y hacía Con las manos Y todos los Defectos Siempre le decían Manda un storyboard ¿A ver Ahorita Ahorita hablamos De los De los efectos Especiales Porque Si quiero Extenderme Bastante Y hablar Sobre los efectos Especiales Pero primero Ahorita Seguimos con Esto de los actores Y los trajes Y así Y la cinematografía Pero eso te digo Los encuadres Y los colores Siento yo que O sea Parece que O sea Personalmente Digo Parece que Están jugando Parece que O sea No están actuando Muy bien O sea Se supone que Debería ser Orgánico Y ahí no lo siento Orgánico La verdad ¿Te supone que va a llegar Al Ingerga Y puse Lo tuyo Ya Mejor voy Y yo le digo Quítense todos Y yo lo hago Con mi teléfono Como Zack Como Zack Snyder Afuera de mi casa Pero a ver Es así A ver Si ustedes van Buscan Esperen Mandotus Van a ver a lo que me refiero O sea El trailer Véanlo Porque no lo voy a poner aquí Pero veanlo O sea No está tan chido La verdad Y en cuanto a los actores La actriz Los que no me gustan tanto Es la actriz Que hace a Gwen Sissi Y a Peter Parker Como que No sé No me convence No la de Gwen Sissi Se parece La que más se parece Es la de O sea El Harry Osborn Pues no está tan agraciado Pero siento ya que Está bien hecho O sea El cast para Harry Osborn Sí Y para Mary Jane También Pero Gwen Sissi Como que no Parece que trae peluca La verdad La verdad Que es calva Ah sí es cierto Ah sí es cierto Y este No no es No ya sé que no Este pero También Este Las poses O sea Las poses típicas De Spider-Man Que casi casi Que está besando el suelo No sé Siento que el actor No es muy No es muy Flexible Para hacer Típicas poses De Spider-Man O al menos eso Esa impresión Me da Porque se ve como En los posters Está a penitas Y se agacha Pero me imagino Que eso sería Como Problemas de efectos Especiales Ay pues Hazlo tú Y ya Te digo O sea Solo porque Si me hubieran Hablado a mí Yo lo hacía Mejor La verdad Pues es que En general Creo que ese fue El problema De la película Como que había Mucho Es que te digo Que Mucho concentrismo Sí Mucho concentrismo Y mucho No sabían en verdad Que estaba haciendo El director Fue como de que Hazlo así Oye pero así No va a funcionar No no creo Pero como Lo que me está diciendo De los efectos Especiales Que Ya de una vez Abordemos el tema De los efectos Especiales Porque ahí sí Me voy a No Espérate 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 Yo cuando vi El primer trailer Nuestra parte Donde se está Columpiando Dije Ah mira Los efectos Especiales Al menos Van O sea yo creo que Van a ser Más efectos De cámara Pero no Sí van a ser Efectos Especiales Pero cuando salió El El video este Donde se ve No como está Columpiándose Para mí Para mí No fue la gran cosa Para mí sí fue como O sea me acuerdo Que estaba en mi casita En mi cantón Abrí el Facebook Y decía Los efectos especiales Mejor que el UCM Y checo La escena De balanceo Y veo que O sea la veo Y para mí O sea Está bien Pero no es la gran cosa O sea literalmente Están mejor hechos Los ¿Cómo se dice? Los Los movimientos Del Spiderman De Tom Holland Que este Spiderman O sea no son la gran cosa Y la gente anda diciendo No es que son mejores Ay por Dios Los movimientos Es como A ver Estos movimientos O sea vean Si no lo han visto Búsquenlo así Spiderman Lotus VFX Y se ve O sea Si están bien hechos Pero no O sea por ejemplo Los efectos especiales De The Machine Spiderman 2 Que personalmente Esos Esa película tiene El mejor El mejor Los mejores movimientos De Spiderman Está o sea No le llegan Ni a los talones La verdad Y los El actor Los tenía que realizar Y aparte O sea También En The Machine Spiderman 2 Se dice que tiene El mejor CGI De todas De todas las películas De Spiderman Porque si tuvieron Que haber hecho Movimiento por movimiento También Este Para retocar Algunos Defectos Movimientos Del actor De hecho si Y El espelma De Tom Holland El como El no necesita Tantos Este Tom Holland No necesita Tantos Este Tantos Este ¿Cuál es ese? Dobles Porque el Si hace las maniobras Así que El se siente más Tal vez orgánico Podría decirse Pero El punto es de que Los efectos especiales De Spiderman Lotus No son la gran cosa Como todos pintan Que dicen Oh es que los movimientos Se ven muy Como se hace Fluidos Y se ve Se ve Muy realista Realista No se ven realistas Porque Hay movimientos Que no No concuerdan La verdad Creo que le dicen Que es realista Por el que Ah se está agarrando De los edificios Lo que debe hacer Como si el Spiderman De 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 Andrew Garfield No lo hacía O sea No voy a negar Que tal vez Mejor que los Del Spiderman De Tobey Maguire Puede ser Pero no mejor Que los Actuales Paba del cielo Ah es que Es que el Spiderman Se columpiaba De las nubes ¿No sabías? Era más cabrón Por eso Por eso Tobey Maguire Era el mejor Spiderman Se columpiaba De las nubes O sea Eso era lo que La gente no sabía Pero Pero si O sea Mucha gente Ando diciendo Ay los efectos Yo iba a grabar Una video reacción Y explicándolo Pero por eso Mejor hice este podcast ¿No? Para Para así como Desquitarme con eso Porque No o sea No es la gran cosa Es que Hay muchos videos Que dicen así Como de Oh los mejores efectos De especiales Incluso son mejores Que los del UCM No no son mejores La verdad Y me montan Y todos así Ay que hermoso Se ven Y no se que Y ponen el meme De Homelander Era Era perfecto No era perfecto ¿Cuál me me dejó En plan El donde Está llorando Que dice Era perfecto Tal y como era Ah ya Entonces Es que era perfecto No era perfecto Estaba de la Era también Una Una Pre Pre Preanimación O sea No son la gran cosa O sea Eso es lo que Nos quieres decir ¿No? Bueno Sí Eran como Es que eran la base Era la base De los efectos Los que habían dejado Y habían quedado Y por eso fue como que Ah no se ve tan bueno Y bueno De ahí salió la hipocresía De la gente De que Ah yo Yo si quiero verla Aunque hace rato Aunque hace un mes Andaba afunando al director Hay que separar el arte Del artista Sí Cuando les conviene Después yo Bueno Ese es otro tema ¿No? Personalmente Yo creo que no hay que Este Separar al artista Del arte Porque Bueno Es No sé Es que Siento yo que el artista Y el arte Van de la mano Porque Es como Básicamente A ver miren En algunos casos Es muy lógico Que puede ser Que no sea un escritor O un director Solo cuando me conviene Lo voy a Lo voy a deslindar Si yo digo que sí Sí Ejemplo El director de Get Out ¿No? De Es un comediante Y así hizo películas De terror psicológico Muy chidas Y ahí todos andaban De Hay que separar el arte Del artista Y de repente No sé Un youtuber Hace una teoría Hace una teoría A base de su racismo Y es de Es que Ay no Es porque Él tiene razón En ese caso Es lo mismo O sea O sea Como que está Muy tonto Aquí no puede Separar el arte Del artista Cuando el artista Estaba diciendo Que él entendía bien Al personaje Y que él Representaría Los valores Sí Pero es Otro tema Que quiero platicar Pero Ajá Sigamos con Esto Como que Aquí no puede ser Es que yo Yo no O sea Yo Es que eso Literalmente fue Creo que este fin de semana Por eso no vi Tanta opinión De la gente O sea Sí La opinión en general De que Mejor es que el UCM Pero hasta ahí Eso sí es Spider-Man Y no sé qué Ah pero Pones a Dos minutos Ese sí es Spider-Man Pones a Andrew Garfield De dos minutos Ese sí es Spider-Man Pones a Tom Holland No pones a Tom Holland En la última Ese sí es Spider-Man Ah pero no Fue en Far From Home ¿Por qué? Ese no es Spider-Man No importa que La versión extendida Justificara al 100% De buena forma El por qué Se quería ir Algo que a mí Yo odio de De los fans Ah es que Me pone triste Porque yo sí soy fan De Spider-Man Pero me quiero deslindar De los De los Spider-Tarts Es de que por ejemplo No sé si tocarla En otro video En otro podcast Pero hay aquí ¿Por qué no? Este de que Cuando se iba a lanzar La versión extendida De Spider-Man Yo ya la fui a ver Por si preguntan Así es Este Yo no Ah pues vamos mañana No no De una vez Hacemos el podcast Y vamos a una vez ¿Qué te parece? No el próximo sábado Porque no el próximo sábado No porque acuérdate Que hay asados No el próximo sábado No dije ahorita Ahorita ya Hacemos podcast Y vamos a ver la película Ahí le cae Ahí le caen banda Reunión de subs Va va Ahorita ¿En cuánto? ¿En cuánto? ¿En dos horas? En dos horas Vamos a andar firmando Sus camisas de la prepa Y bueno no Ya voy Bueno ya ya Este Como decía en Facebook Todos decían así como de O sea yo no sé Porque O sea La película Literalmente El subtítulo es como La versión más divertida De la película No nos van a entregar Acá una escena Donde Este No sé O sea Escenas serias Es mi chiste O sea Es obvio que van a enseñar Escenas como divertidas Y cosas así Y cuando sale Cuando se filtran Las escenas Todos así como de Oh no Perdimos No salieron más escenas De los tres Spiderman Peleándose con los villanos Es como A ver A ver No perdimos Yo sí me voy a dejar Yo sí quería ver la escena de Ah bueno De este De Spiderman Otra vez contra el de Contra el grande verde Eso sí La neta Bueno Esa Esa escena Todavía te la puedo justificar ¿No? Pero o sea Para mí No perdimos Bueno Personalmente Ya con que la hubieran Restrenado Aun si la escena No es extra Para mí Ya ganamos Pero bueno El punto es de que Hay más escenas De los tres Spiderman Güey Literalmente salieron Al final de la película ¿Qué más escenas quieres? No o sea Ni siquiera al final Cuando la película Lleva una hora Apenas No Literalmente Los tres Spiderman Salen una hora En la película Una hora Pero bueno Como decía Este Lo siento yo Que en la película En la versión extendida Ahí te van Spoilers Este Salen más escenas Pero Acá de cómo es La vida de Peter En la escuela Y creo yo que eso Fue bastante interesante ¿No? Porque creo que apenas Tocaron ese tema De la película Y me gustó Que tocaran Ese tema ¿No? De cómo es su vida escolar Creo que fue bastante interesante Antes de que Miss Marvel Tocara el origen Y por qué es importante Que sea pakistaní Andale Sí Es que no Miss Marvel Es otra cosa Totalmente diferente Pero mira Aquí es la cagada Aquí te humanizaron mucho A Peter Y de repente Es una cagada Yo si voy a hacer Una buena película Y hago Spiderman Lotus Y no sé qué mamada Ah sí es cierto Que estamos hablando Spiderman Lotus Yo creo que estamos hablando De la versión extendida Toca un tema Porque cuando salió La versión extendida Porque de la versión extendida De No Way Home Y toda esta madre Sale la idea De que Spiderman Lotus Iba a ser mejor que eso Y es de Es que ver Aparte estás tomando Públicamente Para los fans Las historias más Edges De Spiderman Spiderman Blue Y Spiderman Lotus Consideras por los Por varios fans Las historias más Edges De Spiderman Ah No sería Spiderman La última Macacería No Es que Edges Creo que por el tema De que toca muy oscuro Muy feo la pérdida Y no sé qué Jalada Y Creo que más Más que Edges Yo creo que las más Este Ojo El escritor de Spiderman De Spiderman Blue Que ha escrito Que en paz descanse Ya el El escritor Escribo Spiderman Blue Eh Dark Devil Yellow Hall Hall Este Grid Ah Spiderman Blue Personalmente Es historiista Me gusta Me gusta Pero No es la gran cosa La verdad O sea Si es buena Pero Hay mejores Si por eso Es que muchos Consideran que no es la Que no es como que suficiente Como para Hay una Pregnación ¿Por qué no? O sea Personalmente Ya como fan Ya vamos a hacer Sufrir a Peter Por sexta vez A mi A mi si me gusta El Spiderman De Tom Holland Y por eso De que los Spiderman Los Spiderman Dicen que Es que Los dicen que Spiderman No Way No Far From Home Es la peor Y no Spiderman Far From Home Es buenísima O sea si tiene sus puntos malos Pero O sea No es la mejor Pero tampoco es un bodrio Porque ya me puedo identificar Con Peter Está igual de jodido que yo Exacto Pero el tema El impacto Que dio Spiderman No Way Home Que trajo mucha nostalgia Y el hecho de que El egocentrismo Del escritor Del escritor Del guionista Del director Bueno más del director De yo voy a ser lo mejor Es como que no puedes igualar Algo de una producción De alto calibre Ni narrativa Voy a ser mi versión Ni narrativamente ¿Por qué? Porque no es experto Es un estudiante De cine Un estudiante ¿Cómo se quiere comparar Con un director profesional? Será John Watts John Watts hará malas películas De Spiderman Es un director De Ya de cabecera Ya tiene sus Sus años trabajando Prácticamente ¿Cómo te vas a igualar a él? ¿Cómo no? Si sacó 10 en su proyecto Yo creo que Ha de ser buen director Nuestro querido amigo De Spiderman Malotus Yo creo que algo así fue Por eso Digo La polémica de Spiderman Malotus Spiderman Malotus Fue una buena idea Pero Todo lo que trajo detrás El hecho de que prácticamente Fue más No sé Yo y Aterfredo Hacemos un cómic ¿No? Y en vez de que yo le diga Oye Hace el storyboard Mira Tiene estas referencias Alfredo Alfredo me Me empieza a mandar videos Y me dice Ah mira Hay que hacerlo algo así Pero no me hace nunca El storyboard Y yo O no sé Él me va Yo soy el guionista Y él me empieza a mandar ideas De que ah mira Así quiero la pelea Pero nunca me da un storyboard De cómo basarme en el guion Es lo mismo que les pasó a ellos Fue de Oye ¿Qué quieres en tus defectos? Y empieza a mandar videos pedorros En Instagram De cómo hacerlos Sin un storyboard Es otro de los problemas De la producción Fíjate que yo no sabía Ese pequeño problema Que tuvieron Yo creo que Que los defectos Le comunicaban De que Oye ¿Cómo vas a querer esto? Oye ¿Qué vamos a hacer? Ah Pues háganlo así Y les mandaba Pues Pues videos todos mal hechos De él fingiendo Y Mira Hago con esta Inventaba la mano De la pose de Spiderman Hagan esto Y se atrevió A BFX A mandarles Videos de YouTube Diciendo Miren Para que aprendan A ver A ver Otra vez Me perdí Me perdí en eso De que Les mandaba por Instagram Es que Haz de cuenta Que les mandaba Videos de Instagram De mira Yo quiero que hagas esto Pero con sus dedos mal hechos Y no sé qué Ajá Y después Por si no sabes Cómo hacerlo Y les mandaba Videos de YouTube Para enseñarles O sea ¿Cómo hacer BFX? Ah ¿Cómo hacer Su propio trabajo? Ah Es como si a mí Me mandaran un video De cómo editar Ah Pues eso sí Lo necesitas Ah bueno Es que yo no sé editar Pero aquí Aquí es muy diferente Es como que ¿Qué tanto ego tienes Para creer que nadie De tu equipo Sabe Lo que estás haciendo Y solo tú eres El que lo sabe? Poniéndome en perspectiva Del director Me imagino que Él quiere ver Escenas chidas O sea Quiere ver sus propios Colompeados de Superman Pero Como no hubo La comunicación Tal vez no sabía dibujar Pues No Porque él había Diseñó Él diseñó El traje Él diseñó Un montón De cosas Y es de ¿Cómo no puedes Diseñar un storyboard? El storyboard Es súper sencillo Ah Tú lo dices Porque no sabes dibujar Pero yo que sí Sí es muy fácil Es que los storyboards No son detalles Como que Él se nota la pose Y es como que Le digo No sé Comparemos Es una producción Muy diferente Porque ya Espérame Si quieres Tener una producción Grande Grande No es lo mismo Comparar que Alfredo Él me dice Vamos a hacer una película O un cómic serio Hace el guión Y que él No me mande nunca Un storyboard De cómo entierarme En el guión Pero de repente Yo sé que Como al ser un cómic De dos amigos No va a ser nada serio Me las puede ingeniar Basándome en conversaciones No puedes comparar eso A un Ya estoy trabajando Con gente de BFX Experta Que ha trabajado En películas Y mandado Y atreverme A enseñarles A hacer su trabajo Y principalmente No actuar De forma profesional Y actuar Como un niño Yo la verdad No me había enterado De eso ahorita Como lo estás diciendo Ya te lo dije Ya hay más Hay un montón De cosas más O sea Ojo El motivo De por qué Ya se queda muy Pequeño Al lado de todo Lo que se destapó La verdad Es que esta película Ya Si sale Que hay bien Y si no Ni modo Se va a estrenar Y pues la gente Solo está de Ay si 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 Tú si entiendes A Spiderman Carnal Tú si entiendes Por favor insulta A las minorías más Eso hace Spiderman Yo que literalmente Desde que nací O sea Me encanta Spiderman O sea Me encantan otros Superhéroes Para que no crean Que Ah es solo Marvel No 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 O sea Aunque no lo creen A mi me gusta mucho DC Comics Pero como ahorita Estamos hablando De Spiderman O sea Desde que nací Yo veo Spiderman Y yo creo que Entiendo yo Más que nadie Al personaje también O sea Soy de esas personas Que creció con Spiderman Y creo que si sé Que es Spiderman Y viendo lo que Está pasando Con Spiderman Maldotos Viendo algunas cosas Algunas sinopsis Que he leído Y así Esto no Estaba bien horrible ¿Qué? Que se entraron también En el guion Y el guion Estaba todo sencillo Y todo feo Era una trama toda Meh Sí por eso Para lo que Para lo que tanto Veía el director De que Ay no Es magna obra De Spiderman Que mal Por haber Nunca leíste el guion ¿Verdad? Sí lo vi Ah bueno Este Lo que decía Es de que O sea Esto Spiderman Spiderman Así que digas Uy ¿Tienes Spiderman? Pues tampoco tanto O sea Apenas si entiendes Spiderman Está bien Pero O sea Que digas Así como Yo si entiendo Spiderman Pues como que no A ver Ni como fanáticos Lo van a entender Porque cuantos fanáticos Hay que son Homofóbicos Racistas Machistas Y es de ¿O que entendías A Spiderman? ¿Cómo? ¿Cómo? Acabas de decir Machistas No ¿Qué va? No Eso es machista Encarnal Ay Ya anda Ladri Ay El capítulo Nuevo de She-Hulk Oh Joder Qué buena Escina No Pero ya O sea Iba a hablar De She-Hulk Pero Todavía no Este no es el momento Pero habrá su momento Para hablar Otra vez De She-Hulk Pero regresando Spiderman Lotus Para mí Sí Vamos a ver ¿Qué más hay Sobre esta película? O sea Creo que ya dijimos Los puntos importantes El traje Los efectos especiales Y hablando de las polémicas Estaba pensando ¿Y qué tan? O sea Hay O sea Obviamente Me imagino que la película Cuando salga Va a estar en inglés Sin su palabra de español Totalmente gratis Pero No Yo había oído Que sí va a ser gratis Ah Gratis sí Pero no se escuchó Nada de subtitularla No pero O sea Me imagino que Acababan Unas personas De acá De los No Pues no hay pedo Yo la subtitulo Yo la bajo Y yo la subtitulo No sé Tú te los di en modo Suscríbanse a Terfredo Y eso dijo Spiderman Neta Neta Y sí Con esta pelea Con el Donde Verde Yo Yo no me suscribí a Terfredo Porque No tenía internet Y por eso me salvo Y que las crees Elegido por Terfredo Ándale No 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 Cómo 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 vas a poner Tremenda cagada A mi nombre No no Solo lo subtitule Va a ser Top 5 veces Que El 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 doblaje Este superó A la original Un Dicto Duende Verde Te golpearé Como si golpeara Un moreno No no Eso sería Eso sería El Spiderman Con eso Yo voy a hacer El doblaje De Spiderman Me queda Va va Pero Spiderman Lotus Es un Un tema tan complejo De cómo Como un buen proyecto Ahora Cómo se arruinó Spiderman Lotus Sin duda Va a ser Lo que tienen dudas De por qué Se disparó Toda esta Polémica Por qué Funaron Bueno Les va a dar risa Pero créanme Que ahora El motivo De la funa Va a quedar Muy en Muy pequeño Al lado de Todo lo que Demás se destapó Y es que El director Era amigo De una De un niño De 15 años Que le gustaban Los superhéroes A los dos Y era de Ay te admiro Mucho Es buena persona Pero pues Desde ahí ya tenía Comportivos racistas Y pues Le comentaron Que él quería También hacer un Falfin Y le dijo Ay qué buena idea Pero de repente Le dejó de hablar Y empezó Y empezó A promocionar Su Falfin Que es Spiderman Lotus ¿Me escuchó? Te escuchas Muy alejado O sea De que te escuchaste Todo Sí se escuchó Pero como que A comparación De cómo estabas Hace rato Sí se escuchó Un poquito abajo Bueno Y eso fue Y pues Él empezó Todo este proyecto Y él supo Que fue Que una persona Como él Iba a hacer Un proyecto Tan importante Dijo Mamaste Y que lo fun La verdad ¿Cómo resucitarán De Spiderman Lotus? Ya creo que Enseñen una escena Con el don de verde Con efectos especiales Todo perdonado O sea Me cae No Si ya con Con la simple escena Del balanceo Ya dijeron Ay sí es cierto Creo que Te juzgamos mal Tal vez Te juzgue mal ¿De cuál era esa plantilla? Al de ¿Cuál? La de Thanos Ajá La de Thanos Tal vez Te juzgue mal Eso sí No voy a negar Que el soundtrack Estaba bien hecho Me gustó Me gustó Lo poco que se oí Lo poco que se escuchó Me gustó El soundtrack Sí estuvo bien Era una combinación ¿No? Como de Acá del original Y Bueno Pero personalmente El que El mejor soundtrack Para mí Siempre va a ser El de Sam Raimi Bueno El de Spiderman La trilogía original El mejor soundtrack Del mundo En la historia De los perros Y hablando de Soundtracks Yo no sé Por qué la gente Menosprecia El trabajo que hice Espérate Deja Busco el nombre De acá De Spiderman No Way Home Soundtrack Ah El que hace a Creo que es el mismo Que hizo De Batman ¿No? Ajá Por eso O sea Yo no entiendo Por qué la gente Menosprecia El trabajo De Ah Es que ¿Cómo se llama El tipo Que es el El soundtrack De Spiderman No Way Home La verdad Es que Tenía el nombre Pero A ver Soundtrack ¿Cómo se llama ¿Cómo se llama Michael Guisciano Anda A ver Yo no entiendo Por qué Yo no entiendo Por qué Menosprecia En el trabajo De Michael Guisciano En Spiderman No Way Home Pero sí En The Batman O sea Los dos Soundtracks Son hermosos Me encanta El de The Batman Pero el de Spiderman No Way Home También está Chido El señor De la noche Por Es que No Oye ¿Dónde estás? Que se escucha Mucho Ahí ¿Por dónde Estás tú? Ah Perdón Estás en el baño ¿Verdad? ¿Cómo No Está en la calle Ah Está en la calle ¿Cómo Estás en la calle Si estamos En una cabina Ah Sí Perdón Perdón Estamos En una Ah Es que Más bien Estoy en el Pasillo De las Cocas Sí Sí Es que Aquí En nuestras Oficinas Hay una Máquina Esprendedora Y llegó Fue por Cambio Bueno Cuérdame Sigue hablando No duermos Aunque no lo crean Este Cuando grabamos Él está al lado Mío ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Yo digo casi Nada más que Él es tímido A veces ¿Y qué? ¿Cuánto llevamos De Podcast? Llevamos Cuarenta y tantos Minutos Muy bien Aparte Llevamos bastante O sea Gente O sea Si llegan A esta parte Me imagino que Están esperando Un poquito más Pero A ver Si ustedes tienen acá Datos interesantes Sobre Spermán Lotus Sobre polémicas O cosas que no sabíamos O que no comentamos Pueden comentarlo Aquí abajo En la caja de los comentarios Y Y lo señalaré Pero Si voy a Si voy a poner Si voy a checar eso ¿No? Tal vez en un futuro video Chequemos los comentarios Puede ser Y reaccionemos Y hablemos sobre eso Puede ser Y lo Diego ¿Qué onda? Ya regresaste Todavía no Es que Tienen que Tienen que Entenderlo Regresar la camina Chavos Perdón Es que Pues ya sabes Uno con otra Podcast Pues es que Vengamos en un edificio Grandote Si Es que La máquina La máquina Está como ¿A cuánto? ¿Cuánto caminas? Es como Tres pasillos Está al lado de la piscina Si, si, si Si Y aparte Ahí uno se distrae Le dices Dichas Chavos Sí Ahí está La tercera Verdadera Lo que es bueno Que acabas de regresar A la cabina ¿No? Sí Escucha Cómo cierran la puerta No Es que Es que Esto es profesional No se escucha Cuando Abremos la puerta O nos paramos Sí O sea Estoy mal A ver Pero ponte los audífonos Porque Porque ya ves Que aquí en el podcast Nos ponemos audífonos Y nos sentamos ¿Verdad? Y ahí enfrente No, Max Esos audífonos Esos audífonos Menos Aquí No, como en este podcast Tenemos un gran presupuesto De pesos ¿No? Para hacerlo ¿No? Porque nos Porque aquí Sí Ándale De hecho Nos está patrocinando En esta vez Nuestra La bebida Favorita De todos Energy Que ya saben Con el código Alfredo Pueden hacer Nos está patrocinando Spider-Man Lotus La verdad La verdad es que Todo lo que dijimos Era Era broma Era polémica Para que Se vayan a más Spider-Man Y tuviera buena De hecho Buena promoción Lo cagado es que Una vez O sea Todo demostró Que las capturas Eran reales Porque salió un montón De gente En verdad De apoyar Al chico Que lo fundó De que Ah, sí es cierto Yo lo Sí es cierto Yo lo vi ayer Veniendo Y es de Y llega al punto De que pues El actor Ya nada más dijo No pasó nada Hagamos de cuenta Que eso no paga Andale Casi casi sí ¿Cómo se filtró Todo eso? O sea De la noche A la mañana Creo que Creo que el chico Que lo Que lo filtró Fue como que Nada más Esperó Esperó el momento Y dijo Órale Toma hijo de la Ah, ya me acordé Sí es cierto Con su venganza Toda rara ¿Verdad? Sí, yo igual Conozco un carnal Que se vengó Y no le sirvió De nada Ah, sí Hemos Batman No, neta Tengo un amigo Que sí se quiso Vengar de una pareja Suya Pero bien ridículo El güey A ver No estamos aquí Para tus Sonteritas La verdad No es cierto Alfredo sacó A relucir Su lado Su lado Lotus Te mentí Yo 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 soy parte Del equipo De trabajo De Spiderman Lotus Diego lo mintió Yo soy el Spiderman Lotus Ahorita estoy viendo Un poquito De Estoy viendo Un poquito Del trabajo De Spiderman Lotus Y la verdad Pues Como dije No es la gran cosa Es que no es la gran cosa La verdad Está bien Pero no es tanto Ni para decir Para tanto La verdad No es No es que digas O sea A ver Háganlo ustedes Yo lo hago Yo lo hago Fácil Yo tengo un primo Que te cobra Más barato Por eso Yo conozco Yo tengo Yo tengo Un conocido Que lo hace Más fácil En su Mac Su pinche Table del gobierno Que le dieron En la primaria Para hacer sus tareas Claro que sí Más Nosotros vamos a hacer Un cómic De Spiderman Sí Ivana Ivana Que va a quedar Pinquito Algún día Cuando Diego Tenga ganas De escribir Lo sacaremos Ya verán Si no lo sabían Ya tenemos como Tres historias Que quiere escribir Alfredo Y yo no he escrito Nada Lo peor es que Yo soy el dibujante Yo soy el que Tiene Tiene el trabajo Más difícil Bueno Escuchen Miren Escuchen Para justificar Aquí también Voy a quemar Alfredo Viene quemada No No ya Bueno señores Gracias por sintonizarnos Miren lo que pasa Es que al No voy a decir Que soy racista Y homofóbico No No es cierto No lo que pasa Es que pues Alfredo pues todavía Necesita más gente Para el proyecto Así que pues No pueden ayudarlo Mucho Así que si hay unos Interesados Y aceptan Pagos con Picafresas El correo Está abajo En la descripción Chavos ¿Están chidas Las picafresas? Sí No son este No son piratas No son de marca Son de las de peso A mí no me ha pagado Ni más Pero pues Pero sus picafresas Están chidas ¿No? Las que te compras Ah sí ¿Eh? Ándale Sí Ah pero También me di cuenta De que Hay unos españoles Creo que son españoles Que también están haciendo Su propio fanfilm De Spider-Man Pero este todavía No está consolidado Bien O sea Ellos dijeron Que si están Escogiendo Las mejores historias Pero hasta ahí Pero Como dije Todavía El proyecto De esos españoles No está O sea Apenas está Creciendo Sí Pero creo que Eso como El madrazo Que dejó Lotus Pues Ya saben O sea Lotus Apantalló muchísimo Y ya cualquier otro Fanfilm Pues ya no es tan Tan reconocido Pero ya verán Cuando yo saque El mío Chavos No es que es un Proyecto Secreto Pero acá Acá en exclusiva Se los contamos ¿No? No digo Simón Simón Es un pequeño Spider-Verse Va a estar bueno Se los juro Cuando No me encargo De escribir Pero pues La verdad Miren Yo sufro Yo sufro De mucho abuso Por parte de Alfredo Porque me presiona Mucho a trabajar Y no me permite Descansar No he visto En mi familia En tres semanas ¿Cuál? Sí Te tengo con vacaciones Pagadas Y solo me estás Dando atrasos A ver Vienes en puerta Y me dice Que necesito Otros 500 pesos Porque si no No se concentra Y yo se los mando A mí que se lo está gastando En 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 polvito No No manches Me lo estoy gastando En tratar De escribir Porque no Me ha dado Nada de ideas El pinche Alfredo Ya Es que Me Spider Es que Me lo trancé Es que Es que Es que Pues haz así No Haz como Como Spider Haz de cuenta Que estás escribiendo Spider Un nuevo universo Así Es que pues Vete a la película Y le cópialo Wey Nada más que Con nuestros personajes Y ya Que tan difícil es El más alto Te mando un video De cómo escribir Personajes Es que Es que Se ve que Tú no le sabes Escribir ¿Verdad? Si tienes razón Si tienes mucha razón Literal Mi historia Nada más Tiene un capítulo Y Nadie lo ha leído Pero Está Ya lo he hecho No No sé Lo he visto Si la gente Lo ha leído Lo ha leído Tres personas Tú Tu multicuente Y tu mamá Ah Es cierto O sí O carmen Sí personas Es como Como este podcast ¿No? Que lo ven Que nada más Lo vemos tú Yo Y dos Y tres amigos Y ya Ah es cierto Los podcasts Como O sea Yo sé que algún día Tendrán acá su momento De ver Pero como Yo sé Que los verdaderos Este Fans de Spiderman Que le tienen cariño Y respeto Que no se lo ponen En Fortnite Apoyan estos Apoyan estos Este Podcast ¿Verdad? Llevamos Cuatro episodios Yo sé que Un verdadero fan De Spiderman Nunca Hablaría bien Con un negro Con un negro Ándale Sí Por eso Por eso El espanyama De Tom Holland Cuando Cuando los está Cubrando Se le queda Viendo a Electro Y Electro dice ¿Por qué me estás Mirándose? Y si Empieza a sonar Piriri Piriri Por eso Por eso Peteraría a los negros Porque él una vez Hizo negro porque él peleó con una especie de baba negra en el espacio creo que ya no hay nada más que comentar sobre Spiderman Lotus, ¿verdad? no, creo que ya de verdad, no, en general Spiderman Lotus es bastante yo desde que supe de, o sea, dije, no es la gran cosa la verdad, pero después hizo un escándalo y Spiderman Lotus empezó a sonar por muchos lados o sea, es como que, ay, ya me acordé de Lotus, literal, algo así era sí, porque yo, o sea, a mí me salió en Twitter, pero así a veces cuando lo buscaba en videos, nadie habló sobre eso y dije, ah, mira, o sea sé que, o sea, yo sabía que era una película independiente, pero no era todavía la gran cosa, después de lo de la funa, pues otra cosa creo que Rafatos, el youtuber de Spiderman sí, él habló del otro yo, yo antes, yo antes seguía mucho a Rafatos antes pero creo que lo más él, 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 él sí habló, pero cuando todavía era un buen proyecto dijo, y espero con ansias verla una buena interpretación de la película si algo así dijo y todo se le dijo a la chingada dijo, hijo, creo que no se va a poder proceden a ser las personas más racistas del mundo y ahí nosotros, chavo, imagínense, imagínate si nuestras llamadas se 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 ¿qué? no lo digan estamos, estamos literalmente en un video que estás grabando no, pero nuestras llamadas, chavo, no esas, esas sí se quedan en nuestras memorias para siempre no hay que, no hay que entrelas mitad que nosotros no nos afecta, carnal porque nosotros no somos famosos tiene razón es que yo no enseña mi cara y en caso de que me funden como nunca enseña mi cara, pues yo sí me libré yo fui una foto de ¿qué? ¿cómo? ¿qué dijiste? dijo algo el Diego en caso de que se funden yo voy a filtrar una foto tuya tengo como tres no, no creo no creo buenos amigos porque pues ya ven Spiderman Lotus siempre hablamos de cosas que ya todos hablaron y nos quedamos sin ideas no, la verdad es que la verdad sí me quedé sin ideas para qué vamos a subir el día de hoy pero como vi que Spiderman Lotus estaba muy sonando pues pues sí pues vamos a hablar Spiderman Lotus la próxima semana ¿de qué hablaremos Diego? pues vamos a hablar de ¿por qué el kilo de tortilla está a 20 pesos? ah pues claro que sí es que pues la economía de México de la inflación y todo eso como que como que no ayudan tanto pero bueno ese es tema para el siguiente podcast ¿no? ah pues posiblemente yo iba a decir pongan en los comentarios pero nadie comenta ¿cómo no? mi gato comenta ah bueno pongan en los comentarios ¿de qué quisieran que habláramos? ¿de qué tema les interesaría? no, pero aunque aunque nos dijeran hay que hablar del tema que está de momento por ejemplo ahorita estaba de momento el Spiderman Lotus ¿qué pasa si mañana anuncian no sé los Thunderbolts? y la que por cierto se dice que Yelena Veloba va a ser la líder pero bueno yo no soy muy conforme con eso igual no le tengo tanta esperanza a Thunderbolts así que meh me da un poquito igual ese pendejo pensaba que las almas gemelas de abominación iban a ser los Thunderbolts ¿quién dijo eso? mucha gente lo pensaba decía no, es que sus almas gemelas han de ser los Thunderbolts porque son igual de violentos que él no, no puedes decir no puedo creer eso sí, igual cuando lo vi dije qué pendejada están diciendo también se decía que Spiderman iba a salir en She-Hall no, no sé por qué o sea cuando salió esa noticia toda la gente fue como de ay qué triste tampoco es como que me voy a emocionar o sea sí me voy a emocionar pero no iba a ser para tanto la verdad no quieres artiste más pendej esto confirma que los fans de Marvel prefieren ver hombres musculosos bailando que literalmente una mujer bailando sí, yo la verdad cuando vi esa escena pues para mí fue como mejor no lo digo ¿no? un mejor fue como joder es chiquito casi, casi ¿no? a mí me dio risa generalmente también me dio risa a mí lo que lo único que no me gustó fue la canción no me gustó tanto esta canción o bueno yo no soy fan de esa artista pero la canción no me gusta tan a mí sí güey por el variariariariariariariari pero sí a mí no me gusta tanto esta canción pero o sea la escena para mí estuvo bien sí, funcionó aparte es más rara en los cómics Pero no sé por qué Pero siento yo Que en este último capítulo Como que El CGI Este Bajó un poquito Sí Eso sí Los sentí más O sea Sentía She-Hole más rara O sea Como que se veía diferente Es que todo el presupuesto Se fue en abominación Ándale Y solo Y solo salía 3 minutos Yo la verdad Lo que no me gusta Lo que no me está gustando De She-Hole Es que no muestran La transformación O sea Si muestran Como apenas Está siendo grande Después movimiento de cámara Y ya los muestran Transformados Bueno Con abominación Si nos mostraron Bien su transformación No Claro que no También Bueno ya ¿Por qué siempre Nos desviamos En el tema principal A veces? Ya acaba el podcast Ya vamos a hablar Ya normalmente Vamos a jugar Ah verdad Bueno señores En lo que ustedes Se quedan aquí Escuchando eso La recomendación Es de que Los viernes Hay tacos al 2x1 No Pero si O sea ya Como dijo Acá El Diego Es de que Si tienen alguna Recomendación De que queremos Quien que hablemos Ya Nosotros lo tocaremos En la siguiente semana Por el momento Esto ha sido El podcast del día de hoy Así que pues ya saben ¿No? Suscríbanse Y denle like Todas esas cosas La parte de la descripción Si quieren leerla No sé Ni yo sé Si ustedes quieren leerlo Pues ahí me dicen Si le gustan Los fanboys Ahí hay muchos Para nosotros No No la vean Pero bueno Ahora sí Ya A cortar La gente Pendejame Este pinche Chingadera Si La verdad Si O sea Ya Mejor hay que decir Que nosotros También trabajamos Pero Spare Malotus Eh Hasta voy a hacer Un pinche rito Satánico Sacrificando Ya Después Me voy a decir A escribir Spare Malotus Porque tú eres Es escritor Oye Espérate Si te sigues grabando O no Eh No Sincronización